www.achiras.net.es, el portal de Girón. Creemos que estos tres convenios van a hacer mucho bien al Cantón Girón. Entre ellos el convenio de concurrencia, señor perfecto, como bien sabe usted, no es nuestra concurrencia, no es nuestra obligación y deber intervenir en el tema productivo y en riesgo, ni es nuestra obligación atender en el tema vial rural, eso le corresponde a la prefectura. Sin embargo, tampoco podemos hacernos, como se dice, de la vista gorda, ni desatender lo que podamos hacer en el tema productivo y en riesgo en las vías rurales. Por eso que, señor perfecto, siempre le hemos pedido, como gas municipales, que nos faculte legalmente poder invertir los presupuestos participativos que tiene la comunidad en el tema productivo, en el tema de riesgo, en el tema de la vialidad rural, que justamente se ha podido hacer. Eso ha hecho un gran bien. Gracias, señor perfecto, porque estas concurrencias legalizan nuestra administración en los temas de riesgo y vialidad rural. También, mi estimado señor perfecto, agradecerle por este tema del asfalto. Como usted ve, tenemos maquinaria propia y atilada para arreglar las vías. Tenemos de tierra algunas de ellas, ya lo hemos hecho con el Ministerio de las Públicas, nos ha donado el asfalto en estas cinco cuadras. Hemos preparado, estamos cerca de dos kilómetros preparando ya las bases para asfaltar. Creo que con el recurso que pone la Municipalidad, estos primeros 100 mil dólares que da la empresa pública asfaltar, haremos hasta donde avance. En la primera, a la firma del convenio daremos 30 mil dólares, al inicio de los dos de 30 y a la liquidación de estos primeros 100, concluiremos estos 100. Y la aspiración, señor perfecto, el crédito hace a la Municipalidad para nosotros, ojalá cubrir todas las necesidades viales del centro, al menos en el tema de asfalto. En cuanto al tratamiento de la vía que va hasta Curiquín, deseamos con el señor perfecto y con los señores asesores, mediríamos y vamos a hacer para llegar de una hasta la vía roja por este tramo. Porque es una situación medio complicada el tema de la laguna, cuando se decidió los temas limitos, pues quedamos con el cantón Navón, la mitad de Curiquín para Girón, la mitad para Navón. Entonces nosotros sí podemos llegar al margen de la laguna desde Girón. Entonces nos hemos comprometido con el Consejo Provincial a hacer un mantenimiento expedito hasta la laguna Curiquín. Gracias por ver el video.